Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a Greg Elite Y bueno antes de comenzar ya saben me estoy potenciando y todo pero dejen su like si no han dejado su like chavos Suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos chavos como es de costumbre me tocaba el camino 9 para bajarme a este Void Ya lo he hecho en multiples ocasiones pero ojo vieron ahí tuve suerte muchísima suerte chavos de que el especial 2 Lo bueno que el Void se echó para atrás y instantáneamente me fue a atacar entonces logramos salvarnos Ponto que no iba a morir pero probablemente si iba yo a perder más vida en dado caso de que no lo matara en esa ocasión O sea de que se iba a complicar completamente la pelea pero pues bueno todo salió bien Afortunadamente tuvimos esa pequeña pizca de suerte que se necesita en algunas ocasiones cuando uno termina manqueando Que luego van a ver chavos luego van a ver Bueno ahora tenemos en la segunda pelea a este Havok como es de costumbre ya saben mayormente las alianzas dejan Void y Havok Para contrarrestar y tener que verte forzado tú a llevar dos luchadores diferentes para poder pelear en esta línea Entonces como no iba yo a dobletear camino aquí pues yo en muchísimas ocasiones me he mandado en este camino Y lo he hecho sin problema alguno en esta ocasión no fue la excepción la verdad lo hicimos muy bien De hecho bajamos muy rápido este Havok más rápido de lo que hemos llegado a bajarlo en diferentes ocasiones Tuve un poco de suerte con los críticos y bueno ahora me tocaba bajarme en el siguiente nodo El subjefe del Hazard Guillotina 2099 Esta defensora se beneficia del nodo global entonces tengo que estar atentos de tratar de no eludir Y en dado caso que yo eluda pues hacer solamente combo de un golpe Pero pues mi estrategia aquí era que no me tirara especial 1 Entonces cuando yo vi que ya tenía suficiente poder para que cuando terminara con mi golpe de 5 Bueno con mi combo de 5 consiguiera mi especial 2 pues si Chavos Aquí debí de haber utilizado a Corvus No lo quise hacer porque dije bueno tengo a Cosmigos Rider ya he hecho esta pelea antes Y vean aquí mi error chavos Aquí cometo un error garrafal Vieron terminé mi combo con golpe medio y dije chin aquí era golpe débil se me olvidó Y dije bueno todavía no creo que se complique la pelea de todas maneras lo puedo hacer No voy a llegar a mi especial 3 Tiró su golpe fuerte tiré mi especial 2 como es de costumbre y vean Esto justamente se para Y bien vieron No se había ni terminado de recuperar chavos No se había ni terminado de recuperar Luego ustedes pueden regresar al video Lo estuve analizando Muchísimo tiempo Frame por frame O sea cuadro por cuadro estuve viendo el video Era imposible sobrevivir en esta pelea Eso se debe a que pues instantáneamente el Bishop No se si lo han notado ustedes en otras ocasiones Que a veces en ocasiones Instantáneamente se para Se recupera muy rápido el Bishop Y te tira especial Bueno en esta ocasión pues como ustedes pudieron ver El tenía como 28 o 29 eficiencias Entonces el especial 1 Pues fue inviroqueable Yo sinceramente no lo se eludir al 100% Hay muy pocas personas que incluso lo intentan eludir al 100% Sobre todo en guerra Y casi todos los golpes fueron críticos Imagínense estaba bien potenciado Y perdí poco más de 80% de vida con el solo especial 1 Yo estaba que no puede ser Me volví a morir en otra guerra Dije ahora si creo que se va a cumplir El de que me voy de De Jedi Assassins Antes de tiempo Porque no puede ser Dije Y yo fui la tercera baja Porque ya habíamos cometido No 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 Fui la segunda baja creo O la tercera baja No recuerdo muy bien Que si fue la segunda o la tercera Pero si Estaba No fui la segunda La verdad si me quedé así De que no puede ser Otra guerra en la que muero Pero pues bueno Ya pasamos a ese apocalipsis Vieron que no tuve problema alguno Ahora me tocaba bajarme a Penny Parker Ok Ya tenía dos misiones con Apocalipsis Perdón con Corvus Entonces no iba a ser problema alguno Aquí nada más tengo que tener cuidado Quitarle su escudo primero Tratar de no aturdir aquí a la Penny Para que pues No me ponga la De La desventaja de desorientar Y pues nada más La La misión aquí es conseguir Especial 2 Utilice potenciador de una barra de poder también Y listo Fue súper fácil Una vez le quitas el El escudo a Penny Y pues bueno chavos Esa fue mi participación en esta guerra Una guerra muy mala Para nuestra alianza Muy pero muy mala Peor que la que tuvimos Contra gente 40 La verdad Comenzamos bien De hecho Ibamos Creo que como con 50 nodos Y cero bajas Y ya al final Fue que empezamos a A A dar un poco más de bajas A pesar de que Mi grupo Murió dos veces Fue el que mejor lo hizo En esta ocasión Una Una de las bajas Fui yo Y otra Mi compañero Que al final Hicimos una Podría decirse que Podría ser una mala asignación Porque yo había mandado Un Nimrod contra un Sauron En un nodo Y al parecer No era una muy buena opción Para bajárselo Entonces tuvimos que hacer cambios Mi compañero el Soy Tuvo que hacer un rank up Entonces Al final No estaba acostumbrado En esa pelea Y terminó fallando No lo logró bajar A la primera Son cosas que suceden Sobre todo cuando Peleas con luchadores nuevos Que Que No has Peleado anteriormente ¿No? En algunas ocasiones Eso funciona Como pues Ustedes sabrán En la primera guerra Que tuvimos Que me bajé al Al Rintrad Que Lo bajamos con Void Y A pesar de que No estábamos acostumbrados A ese luchador Pues Lo logramos bajar ¿No? En esta ocasión Pues bueno Me morí una vez Ahora sí que Sí me sentí mal Por la muerte Del Bueno La muerte que tuve El día de ayer Porque ya Estamos grabando El video Al día Siguiente Me sentí un poco mal En el sentido de que No puede ser que me haya muerto Con Cosmigos Rider Cuando Cosmigos Rider Es una muy buena opción Como ustedes pueden ver Cosmigos Rider Casi nunca me he muerto De hecho Es la primera vez Que me muero contra Bishop en ese nodo Utilizando a Cosmigos Rider Pero son cosas que suceden En algunas ocasiones O sea Yo que iba Yo que iba a saber Que el Bishop Iba a tirar instantáneamente Ese especial 1 Y pues Vieron cuanta vida Me quitó O sea No había manera De sobrevivir Y pues había activado Potenciador de una barra de poder Para que consiguiera yo Mi especial 2 Antes de tiempo Entonces De todas maneras Si ya estaba predestinado De que iba a tirar El especial 1 Una vez se recuperara De cuando lo noquee Ya iba a suceder Independientemente Si hacía yo Golpe medio al principio Y O golpe Débil Al En el primer combo O sea Ni modo Son cosas que suceden Hay que Estar Esperando Y esperando Esperando ya eso Porque la verdad Que Vaya Vaya Que No me lo esperaba Que me tratara De esa manera El Bishop Ahora si que Me ven riendo Pero oye Pepe Ya llevo Bastantes muertes En esta temporada Espero Espero Que En las siguientes 3 semanas Que faltan de temporada Nos vaya mejor Bueno Me vaya mejor Sobre todo a mi Que ya Estas muertes Que acabo de dar En esta primera semana Ya demos Vuelta de página Y Pues Mejore La verdad Porque si no Hasta yo mismo Me saldría de mi alianza Porque imagínense Si solamente Los estoy perjudicando Para que No Entonces Pues si Esperemos Y poder recuperarnos En las 3 semanas Que nos quedan Van las primeras 3 guerras Ganamos 2 Perdimos 1 Y Bueno Vamos a ver Como continúa Esta temporada Chavos Así que Bueno Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye